muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sephirox vamos a por un platino de queenie army que ahora mismo está en la historia 3 con 49 y se puede conseguir dos platinos en play 4 y play 5 más o menos serán 15 minutos vamos a ver las opciones vamos a bajar un poquito y español me ha sorprendido vamos a ver los logros vale los trofeos que traen que la mayoría se va a conseguir sobre la marcha pero otros vamos a tener que hacer varias cosas tenemos que matar a 25 tenemos que matar a 100 tenemos que matar a 300 coleccionables 3 coleccionables de vida su coleccionable de vida 15 coleccionables de vida que muere tres veces muere nueve veces muere 18 vale elimina el primer voz y elimina el segundo 2 y ya está vale creo que terminando la segunda misión valdría pero nosotros quizá hagamos un par de misiones más para conseguir todo esto vale así que vamos el dios no influye dificultad así que por lo menos vamos a poner la dificultad para para ir haciendo los trofeitos no nos importa esto como es lógico vamos a lo que vamos vamos a seguir los platinos y una liada gorda con policías corruptos vamos loco ahora sí elegido está mismo vale cualquiera vale podría haber elegido una cualquiera no es indiferente la gana la la persona que elijáis bueno creo que eran todos chicas que eran porque por eso se llama queenie y aquí tenemos las primeras cositas vale skate from hell lío a modo fácil vale es decir no no hay mayor historia simplemente para adelante para adelante para adelante a piñón eh eh que me caigo loco pero porque me caigo tío vale ya habré matado a 25 no imagino ¿no? podemos morir ¿vale? pero ahora mismo no es relevante tenemos que conforme una vez eso es un punto de guardado ¿vale? esto es un punto de guardado y si morimos no morimos no nos quitan una vida hasta que no hasta que no llegamos abajo del todo la barra que pone allí Gaby hasta que no llegue a cero esa barra no se nos quita digamos una muerte como ahora ¿vale? ahora sí hemos tenido una muerte hay que mirarlo todo hay que mirarlo todo en plan en plan para no saltarnos cositas que nos puedan que nos puedan ayudar ahora mismo no nos preocupa ¿vale? porque sé que hay muchos logros todavía lo que sí tenemos que ir con cuidado porque el punto de guardado ya se nos ha quedado atrás ¿vale? no nos confiemos vale perfecto eh se ha caído no sé si cuentan esas máquinas como tal ¿vale? what the fuck vale Reaper One ya he muerto creo que son las primeras seis veces ¿vale? y aquí tenemos que si morimos nos dan nos cuentan también la cantidad de coleccionables que cogemos que eso no lo sabía yo pero era confirmado no pasa nada ¿eh? porque no no quiero este tío ahora es que puedo cambiar de arma eso sí que no lo sabía ¿veis? en la I podéis cambiar de arma vale vale perfecto y hay algo ¿puede que haya algún una cosilla? si quiero hacer el barco voy allá ok What the hell? Well, chip point, yeah, no mire perfecto. Esta se me gusta. vale, proseguimos oh, what the hell 10 points, chico vale, ahí está el primer boss a ver, pues si le quita vida, ¿no? y nota, ¿no? vale, 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 vale vale, creo que ahora sí voy a poder con estas cosmetillas vale, listo misión cumplida, primera misión vamos al siguiente no nos hemos puesto en plan serio a tener lo que pasar, try harder porque es una tontería porque no hay ninguna necesidad así que venga, vamos rapidillo loco, que quiero coger la escopeta, tío ¿qué, tío? ojo, pues está en modo fácil y se puede hacer también es que yo voy confiado que con esto no mato a nadie, tío sí, sí ahora que van sabatante necesito un checkpoint, ¿eh? aquí está el checkpoint un poquito de vida que siempre viene perfecto vale, ya creo que hemos otro checkpoint creo que hemos matado ya a todos los enemigos que deberíamos vale vale vale, perfecto vale, perfecto Ah, vale Este es el boss Let's go Vale, pero Pero, pero, pero Pero Ahora queda dar la puntilla Vamos a ver que es lo que queda Que ya lo que va a quedar Prácticamente va a ser o morir O Conseguir cositas Vamos a verlo Morir nueve veces Morir dieciocho veces Vale, pues limpieza Me voy a ir a una zona En la que pueda caer Que haya un checkpoint cerca Un checkpoint cerca Que me puede morir Ya está A ver si no me muero Ah, que son pinchos Lo de ahí abajo, vale Perfecto, mira Ya ha muerto una vez Quiero un checkpoint Para morir antes Bueno, vale Aquí parece que está haciendo bastante daño Así que no nos hace falta Perfecto Venga, vámonos Mira, yo pensaba Que nos iba a costarnos trabajar Lo de morir Pero aquí Con el lanzaranada Este es fácil Ah, nos acaba de joder Ok Venga, me dan falta Tres muertes más Quizá Y aquí otra vez Vale Ya debe de saltar el platino Ok Pues nada gente Esto es todo Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Os lo he querido dejar completo No me gusta cortarlo Así que bueno Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!